Buenas, buenas, ¿qué tal estamos? Matado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Están preparados para el examen de mañana? Ah, no, no. No, perdón. No, bromeé que ya vengo saliendo de examen. No, no, discúlpenla. Confundo por dentro de la radio. Me levanté en el salón y cuando dijo eso. Y yo no sé, ¿dónde hago otro examen este año? Ah, por cierto, el examen, ¿qué tal le fue? ¿Cómo le fue en el examen? No me digan que mal, por favor, si hemos trabajado, si hemos trabajado en esto todo un mes. Yo decepcionada de ese examen. ¿Por qué? Porque se fue la luz, porque me sacó del campus tres veces, perdí un montón de tiempo y al final se me terminó el tiempo. No pude terminarlo. Sí, sí, me estás reportando. A mí también, Luis. Es que ese campus es terrible. Lo que podemos hacer, ¿saben qué podemos hacer para la siguiente? Hacer el examen un viernes. Porque es que el viernes está menos saturado, me imagino. Es que se pone así cuando está saturado. El campus se pone así cuando tiene mucha gente. Y se pone bien lento, se pone bien estable y se cae. Podemos hacerlo un viernes, pero no sé si ustedes podrían. ¿Por qué es que el viernes es donde está menos? Si es el viernes a la hora de clase, no podría porque llevo otro laboratorio. Sí, sí. Me imaginaba, sí. Bueno, ahí vamos a analizar la situación para que les afecte menos. Entonces, ahorita vamos a comenzar con la clase, pero igual no se desanime. Recuerden que tienen reposición. Tienen dos exámenes más. Tienen parciales. Así que no se desanime. Ok, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es 13 de octubre. Hoy es 14. 14, pero sí, 14 de octubre. No, vale. Vamos a comenzar. ¿Alexa? Presente. ¿Ángel? ¿Ángel? Está aquí. Está aquí Ángel. ¿Ángela? Presente. ¿Brenda? Presente. ¿Brian? Presente. ¿Caterine? Presente. ¿Daniela? ¿Daniela? Presente. ¿Fanny? ¿No está Fanny? No. No sé si Fanny va a continuar. Gina Alicot. Presente. ¿Quién es Nayeli? Nayeli, Soriano. ¿Yaira Aldir el Caballero? Sí. ¿Yair? No está aquí Yair. Qué raro que no está. ¿Yohani? ¿Natalia? Presente. ¿Osuero? Presente. ¿Caterine Susie? Presente. ¿Kevin Eduardo? ¿Kevin? ¿Eduardo? ¿No está? Presente Alic. ¿Tacey? ¿Griselas Martínez? Alic, aquí estoy ya yo. Ya ir. Ok. Dale, dale, dale. ¿Tacey? ¿No está? ¿Maly? Presente. ¿Marveli? Presente. ¿Maria Victoria? Presente. ¿Mayorí? Presente. ¿Marveli? Hola, Liz. Presente. ¿Mercedes? ¿Mercedes? ¿Mercedes me escucha? Presente, Liz. Ok. ¿Oscar? Presente, Liz. ¿Ricardo? Presente. ¿Stephanie? Presente. Listo. Nuevamente, Lacey. Yo ahí veo a Lacey. Qué raro, porque no contesto. Aquí estoy, que acabo de entrar, no tenía energía. Ok, está bien. ¿Y Fanny? ¿No está Fanny? Ok. Ojo con esas inasistencias. Ojo con esas inasistencias, por favor. Sí, ojo con eso, por favor, porque ya necesito ser muy cuidadoso en eso con las personas que están faltando, sin avisar, sin notificar. Ok. Vamos a comenzar con el tema. ¿Me llamas? ¿Bit? Sí. ¿Quién me llama? Kevin. ¿Cree que si me puede dar permiso de entrar dentro de unos cinco minutos? No, mira que voy llegando a mi casa y voy conectado del teléfono. Sí, sí, no, no. No es feo, no es feo. Ok, Lig, está bien. Muchas gracias. Ok. Comencemos con la clase. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, jóvenes. Puedes hacer una prueba de diagnósticos para saber si hicieron su trabajo. Quiero que me ayuden a responder rápidamente. ¿Qué es la mamografía? ¿Qué es la mamografía? ¿Vieron? Es una radiografía enfocada en la visualización de la comprensión interna de la mamá. Exactamente. Perfecto. ¿Quién me dijo eso? Vamos a ver. ¿Es una? Es una radiografía enfocada en la visualización de la composición interna de la mamá. Enfocada a visualizar la mamá. Sí, correcto. ¿Quién me dijo eso? Vamos a ver. Mayling. Mayling, perfecto. Mayling nos dijo eso. Excelente. Quiero que me den ahora. Vamos a ver. Describa. Escribamos cuatro partes de la mamá. Cuatro partes de la anatomía de la mamá. Comencemos. Tejido. Externa. Externa o interna. Ok. Tejido randular. A ver si no. Sí. Externa y externa. Tejido randular. Ok. Tejido randular. ¿Quién me dijo eso? Mercedes. 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 Vamos al perfecto. Dígame, Mercedes. O los demás. ¿Qué partes de la mamá están compuestos de tejido randular? Ariola. Lóbulo. Lóbulo. Conductos y lóbulos. Conductos. Mamarios. Ductos y lóbulos. Lóbulos. Perfecto. Excelente. Vamos bien. Otra. Dígame otro. Otra parte de la mamá. Tejido adiposo. Tejido adiposo. Perfecto. Tejido adiposo. Y ayúdenme. ¿Qué representa el tejido adiposo? ¿De qué está constituido el tejido adiposo? Tejido adiposo. De toda la grasa de la mamá. Exactamente. Lo que es la grasa de la mamá. Vamos a ver. Con esto sí. Con esto estamos avanzando por hoy. Vamos ahora. Dígame. Dos tipos de cáncer de mamá. Está el carcinoma ductal y el carcinoma lobular. Exactamente. Carcinoma ductal y lobular. ¿Quién dijo eso? Esos son los más comunes. Ricardo. Ricardo. Perfecto. Cáncer inflamatorio también de la mamá y cáncer de paquete. Exactamente. Ok. ¿Quién nos ha ayudado? Mercedes nos ha ayudado en esto, ¿verdad? Mercedes. ¿Y quién nos ha ayudado en los conductos mamarios y lóbulos? Brenda. Brenda. ¿Quién nos ha ayudado en los tejidos de pozo? Jair. Exactamente. Voy apuntando. Necesito apuntarlos porque, como les digo, necesito verificar quiénes hicieron su trabajo. Jair. Perfecto. Vamos a apuntar aquí. Jair. Excelente. Acabamos de ver eso. Vamos a ver. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora. Perfecto. Dígame ahora y ayúdeme a los demás. ¿Qué peculiaridad tiene el tejido granular y el tejido de pozo? ¿En qué se pueden parecer? ¿En qué se parecen? Que las densidades son casi similares. Exactamente. Perfecto. Ahí estamos. Porque se basan las dos mamas. Sí. La densidad del tejido adiposo y tejido granular es muy cercana. Ok. Aquí nos referimos con muy cercana. Me refiero yo al hecho de la densidad. Me refiero yo a su valor de densidad. Se lo voy a decir de ejemplo. ¿Qué le dice el sentido común? ¿Es mucha la diferencia de densidad entre lo que es el aire y lo que es el hueso? ¿Es mucha la diferencia de densidad? ¿Qué le dice el sentido común? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se venía mucho. Claro que sí. Dígame ahora. ¿Es mucha la diferencia de densidad entre lo que es el aire y lo que son líquidos como la sangre o secreciones? No es mucha la diferencia. ¿Es mucha? No, no es mucha. No es mucha. ¿Entre el aire y los líquidos? Sí, los líquidos. Siempre se van a captar los líquidos entre grises. Ajá. ¿Y el aire como lo que es el aire negro? El aire es negro. ¿Lo utilizamos negro? Si lo pasamos a unidades de Humvee sería negativo mil y el líquido sería de cero a diez watts. Correcto. Sí, eso es fuera de tomografía. No asusten a sus compañeros todavía. No los pongan nerviosos porque eso es tema de tomografía. Depende porque la mama, según el video, es por el calcio que nosotros podemos mirar. Sí, sí. Entonces, por eso. Perfecto. El aire blando es más difícil diferenciarlos. Perfecto. Exactamente. Eso es lo que quiero que te canten. Mira más oscuro. Ajá. ¿El tejido graso? Sí. ¿El tejido graso? Correcto. 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 Así es. Bueno, entonces vamos a comenzar ya con la clase. Esto es lo que me interesaba que supiera muy bien. Obviamente, ayer lamentablemente no tuvimos la clase por perder a la selección. Qué pesar, ¿verdad? Yo digo que ya hemos tenido la clase. Lo que pasa es que yo lo analicé muy bien y dije yo, pucha, estos chavos, capaz que si tenemos clase en primeros partidos, no estarán más pendientes del partido. Entonces, por eso es que no, mejor les compartí la grabación. Pero qué pesar que perdimos la selección, ¿verdad? Y perdimos, gracias. Perdimos todo, ¿verdad? Ok. Vamos a ahorrar esto. Entonces, ya sabiendo muy bien eso, lo que acabamos de apuntar ahorita, quiero que ya empecemos a ver la mamografía. Como lo dijo su compañera, la mamografía es una grabación enfocada a la composición interna de la mama. Y cuando me refiero yo con grabación, esto significa que muchos de los componentes del equipo de gráfico que ustedes aprendieron dentro de la radio también se ven aquí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren aquí que la mamografía siempre va a contar con un tubo de rabies X. Siempre va a contar con un tubo de rabies X. Y al contar con un tubo de rabies X, dígame tres parámetros de rabies X que ustedes aprendieron dentro de la radio. Que me permitía a mí operar el tubo de rabies X. KB. Exactamente, KB. KBP. Y MAS. O KBP. Sí, KB o KBP, dependiendo de la anulación de voltaje. MAS. MAS, perfecto. ¿En cuáles otros? Distancia. El SID. Sí, correcto. Pero dentro del tubo de rabies X, ¿qué porrola? Yo sé, también un SID también, perfecto. El filamento, ¿no? Sí, el MA, perfecto. ¿Qué otro tiene? El efecto talón. También hay, también hay, también hay efecto talón. Ya lo vamos a ver también más adelante. Pero dentro de los parámetros, ¿qué otro pueden identificar? Falta uno ahí. Falta uno. Falta uno ahí. Vamos a ver. El punto focal. No, distancia ya me dijeron. No, punto focal es regulado por el MA. El punto focal no es parámetro, pero sí es regulado por el MA. El MA ahí ya, ya sé que no regula el punto focal. Ok, ¿cuál otro? El digital, ¿y? Sí, el tiempo de exposición, el tiempo de exposición es el que no hace falta. Recuerden que no, o sea, recuerden que hay una diferencia entre el tiempo de exposición MA y MS. Si está relacionado, por ejemplo, el MA es igual. Igual. ¿Miliamperios sobre segundo? Exactamente, por segundos. Por tiempo de exposición. Por tiempo de exposición. Entonces, sí, está relacionado aquí. Perfecto. Entonces, esto significa que cuando este equipo de mamografía, al tener un tubo de rabia X, esos mismos parámetros que ustedes aprendieron de KBP, MA, MS, tiempos de exposición, se van a repetir. Y aquí también no cambia nada. Y como estamos hablando de un tubo de rabia X, ¿qué emite el tubo de rabia X? ¿Qué creen que emite? Radia X. Radia X, correcto. Esos radios X vienen y van sobre la mama. O sea que nuestro objeto de estudio es la mama. Es la mama lo que nos interesa. Van en el tubo de rabia X, van sobre la mama. Y detrás de la mama, ¿qué hay? Hay un receptor de imagen. Este receptor de imagen. Aquí tenemos el receptor de imagen. Esta caja que ustedes ven aquí, el receptor de imagen. Receptor de imagen. Entonces, cuando abramos un receptor de imagen, estamos hablando de que estamos, de que aquí es lo que puede haber. Si estamos hablando de una mamografía convencional, puede haber un cassette de película gráfica. Un cassette de película... ...radiográfica. En este caso, cuando nos referimos únicamente a la mamografía convencional, porque sí, hay mamografía convencional donde vienen ustedes, hay un cassette aquí de película, y luego, para revelarlo, tienen que llevar al cuarto oscuro, y ahí les va a mostrar la imagen. Es la misma historia que la rafía. Es la misma historia. Como les digo, no cambia del equipo. La misma idea del equipo es la misma idea que la rafía. Esto siempre funciona con flat panel. También, si estamos hablando de digital, puede ser también un cassette de CR. En el caso digital, CR. Directa y directa, ¿vale? Exactamente, de CR. Y puede haber un flat panel, en este caso. También puede haber un flat panel. Un flat panel. ¿Por qué? En el caso, obviamente, que nos refiramos a DR. Entonces, lo que quiero que vean aquí, que nos cambia la misma idea del equipo. Fíjense muy bien, la misma idea. Tenemos tubo de rabies X. Tenemos un receptor de imágenes. Ese receptor de imágenes puede ser, ya sea por convencional, donde tenemos la película, que la revelan luego en el cuarto oscuro. O luego, tenemos lo que es el cassette de CR. Puede también haber un cassette de CR. O, en el caso de que queramos una mamografía TR, un flat panel. Eso es lo que vamos a estar identificando. Fíjense muy bien que es la misma idea. Es la misma, misma idea. Solo que ahora, el equipo es enfocado a la mama. Lo nuevo aquí, lo nuevo, lo nuevo. Y esto es lo que no encontramos en RAFIA. Es esta bandeja. Es esta bandeja que parece que está apachurrando la mama. Bueno, literalmente, eso es lo que está haciendo. Esto le llamamos bandeja de compresión. Bandeja de compresión. Bueno, y literalmente, sí, eso es lo que está haciendo. Está apachurrando la mama, la está aprastrando. ¿Por qué la está aprastrando? Obviamente que no es por molestar a la mujer, ¿verdad? Sino que la está aprastrando porque vamos a obtener ventajas de comprimir la mama. Aquí ya vamos a ver eso. Para reducir un poco la anatomía de la mama. Bueno, sí, creo que, si ustedes recuerdan la clase de RAFIA dispersa, creo que más o menos tienen una idea de para qué sirve, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Alexa, Yair, Marvin. Ahí sería el grosor de la mama. Ahí tiene mucho que ver el grosor, sí. Tiene mucho, mucho que ver el expresor. Bueno, ya vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a continuar. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Sí, sí. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, fíjense muy bien, ¿qué buscamos en la mamografía? Esto, manden de repaso, porque yo sé que ya vieron el video, ya saben que hablo con esto. Básicamente, lo que buscamos en la mamografía es la morfología característica del tumor cancerígeno. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, lo que estoy buscando aquí es la pelotota que conforma el tumor. O sea, en términos así, súper, en términos así, coloquiales. Es eso lo que estoy buscando. Vulgar. No, no, no quiero decir esa palabra. No quiero decir esa palabra porque estoy en clase. Por eso quiero coloquiar. Estoy así en modo family friendly. Ok, entonces, lo que estamos buscando es la masa tumoral, en primer lugar. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama puede presentarse, puede manifestarse en forma de una masa tumoral. Y esa masa tumoral yo la voy a estar visualizando en la mamografía. Y fíjense que además de solo visualizar la masa tumoral, puedo identificar qué tan avanzado puede estar el cáncer de mama. O qué tan avanzado, o qué tanto avanzado es ese tumor cancerígeno. Por ejemplo, miren aquí están dos mamografías. Digo, usted sabe desde qué edad se tiene que hacer el examen uno, eso. Porque los hombres también. Pero los hombres menos frecuentes. Muchísimo menos frecuentes. Las mujeres, entonces, sí es el rollo. Las mujeres a partir de los 45. Aunque va a depender también. Fíjense que hay especialistas que sugieren, recomiendan que de los 40. Otros desde los 45. Yo donde estuve era de 35 años en adelante. También, correcto. Pero cada dos años. Después de los 45 años es todos los años. Exacto, exacto. Así, cada año a partir de los 45. Otros recomiendan de los 40 y otros de los 35. Y muy interesante. Y complementando eso, lo que ustedes me están comentando. Fíjense que, bueno, aquí estamos viendo cómo el tumor, miren aquí el tumor, está en su primera etapa. Lo conocemos como estadio 1. Y miren aquí el tumor, está en una etapa más avanzada. Probablemente un estadio medio, sí, un estadio medio por tamaño. Tercera etapa, dijo, en el video. Pues, entre segunda y tercera etapa. Entre segunda y tercera etapa. No es tanto el tamaño aquí. Créanme que, miren, yo he trabajado en el área de terapia y me he llegado. Bueno, les voy a decir una situación una vez. Llegó un paciente, una mujer, que era el tumor cancerígeno de tal tamaño que la mamá no se podía sostener por sí sola. No que la tenía que andar cargando la mujer en todo momento. Se imaginan, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puede llegar a crecer el tumor cancerígeno? Puede llegarse a formar una sola pelotota. Una sola, o sea, puede llegarse a ver aquella sola pelotota en el pecho de la mujer. Para que ustedes vean qué tanto puede llegar a crecer si la persona se descuida muchísimo y no hace un tratamiento a tiempo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el tumor en su primera etapa. ¿Por qué es muy importante esto? Porque la mamografía a mí me permite identificar el tumor en su primer estadio, en su primera etapa. Y esto es muy importante porque mientras más temprano se identifique el tumor cancerígeno, son más probabilidades de supervivencia que puede llegar a tener el paciente. Y esta es la ventaja de la mamografía. Por eso es que se recomienda la mamografía. Se recomienda, y sobre todo a partir de los 45 años, una vez al año, porque me permite identificar el cáncer en su primera etapa. Algo que no se hace con la autosprogresión. En la autosprogresión, cuando viene la mujer y se empieza a revisar, y ya digamos que se detecte una masa tumoral. El problema con eso es que la masa tumoral, cuando ella la detecta, ya está en su etapa media avanzada. La mujer nunca va a detectar esa masa tumoral en su primera etapa. Nunca. Esa masa tumoral es muy pequeña. Es muy, muy pequeña. Y solo se puede detectar con la mamografía. Por eso es que es muy importante. Entonces, identifiquemos. La mamografía puede diagnosticar... Diagnosticar el desarrollo del cáncer en su primera etapa. Vamos a poner aquí. El cáncer en su primera etapa. En su primera etapa. Entonces, por eso es que es muy importante. Porque la mamografía sí me permite diagnosticar el cáncer en su primera etapa. Mientras que un autodiagnóstico, un autorrevisión, una autodesprogresión. No. La autodesprogresión solo lo detecta ya con el cáncer. Ha avanzado bastante. En su etapa media avanzada. Entonces, por eso es que es importante la mamografía. Ahora, continuemos con esto. Continuemos con esto. Continuemos. Y... Ok. Vamos a ver aquí. ¿Qué más se identifica en la mamografía? Lo que se puede llegar a identificar es un patrón de microclasificaciones. Vamos a ver. Recuerden. ¿Qué se produce en la mama? ¿Qué es lo que hace en la mama? ¿Qué produce en la mama? Leche. La mama produce leche mamaria. ¿Correcto? Produce leche mamaria. Ahora, quiero que me recuerden. ¿De qué está constituida la leche? Calcio. Exactamente. ¿De qué se constituye la leche? El líquido es visible. Sí. Obviamente, entre todos los componentes que tiene la leche está el calcio. El asunto es que ese calcio que se genera en los lóbulos mamarios se puede llegar a visualizar en una mamografía. Se puede grabar visualizar perfectamente. El asunto es que esos patrones de microclasificaciones que se observan en la imagen pueden llegar a dar sospecha del cáncer de mama. Voy a llegar a dar sospecha de la formación del cáncer de mama. ¿En qué se basan los radiólogos? Bueno, básicamente los radiólogos identifican ciertos patrones irregulares. Si esas microclasificaciones cumplen, por ejemplo, con un patrón específico, ok, eso ya sospecha de que esa mujer está presentando esa patología de cáncer de mama. Entonces, para ello, les voy a compartir este enlace. Permítanme. Creo que a ustedes no se los compartí, porque a ustedes les compartí el video, pero no les enlace. Para que ustedes lo lean más detenidamente. Lo lean más detenidamente. Este es un paper. Este es un paper donde les muestra todos los patrones de microclasificaciones que identifica el radiólogo. No sé si me pueden ver a compartir también en el grupo de WhatsApp. Ahorita se los mandé al chat de Zoom. Si me ayudan a compartirlo al grupo de WhatsApp, para que todos lo puedan leer ahí en su tiempo libre. Y continuamos entonces. Bueno, el asunto es que también estas microclasificaciones son muy, muy pequeñas. Son muy pequeñas. Estamos hablando que son más pequeñas que un milímetro. Y pueden llegar a ser visualizadas en muchas ocasiones con técnicas de aumento. Por ejemplo, miren aquí. Yo tengo la imagen, tengo la mama. Aquí veo una serie de puntos. Pero no los veo muy bien. Necesito dar un aumento en la imagen para ver exactamente qué patrón de microclasificaciones está formando. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me está diciendo que yo la imagen de mamografía que quiero tener, tiene que tener muy buen detalle, muy buena resolución espacial para poder visualizar objetos muy pequeños. Y ya vamos a hacer unas conclusiones hasta finales. Lo siguiente es que con la imagen de mamografía también se puede ubicar lo que es distribución arquitectónica. Que esto es deformación anatómica, ya que el cáncer puede deformar parte de los tejidos de la mama. Entonces, lo que se busca en la mamografía es identificar deformaciones anatómicas que se pueden llegar a presentar. Vamos a ver. Y lo siguiente es que también se puede realizar asimetría a las dos mamas. ¿Qué significa esto? El cuerpo humano es asimétrico. Significa que ustedes en su lado izquierdo van a identificar la mayoría de sus extremidades completamente igual a su otro lado izquierdo. Por ejemplo, si su lado derecho tiene una mano con cinco dedos, con cinco dedos en su lado izquierdo van a detectar también la mano con sus cinco dedos. Y si ustedes, por ejemplo, en el lado izquierdo detectan un ojo con todos sus componentes, como el iris, la pupila, la córnea, en su otro lado van a identificar también el mismo ojo con las mismas partes que tiene el ojo. Esta asimetría, este mismo principio de asimetría, también lo utilizan los reólogos para estar identificando anomalías en la mama. Si yo tengo dos mamas, técnicamente ambas tendrían que tener la misma composición. Tendrían que ser iguales en su composición interna, pero resulta que si una de las dos mamas presenta alguna normalidad, porque digamos que está desarrollando cáncer de mama, esto se puede llegar a identificar al comparar ambas mamas. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí lo que se hace es comparar la mama izquierda con la mama derecha. Híjole, se identificó que una de las dos mamas presentaba esta irregularidad que no se presentaba aquí en otra. Entonces también es lo que les ayuda a ver, es lo que se busca en la imagen de mamografía. Ok. Y preguntas de aquí. Preguntas. Preguntas. Ahorita nada. Van anotando todos. Excelente. Ok. Vamos a ahorrar esto. Y ahora quiero que veamos esto. Creo que por esto, esto fue lo último que quedó en la grabación. Entonces, déjenme un momento. Solo quiero buscar una captura de pantalla que me enviaron los de las 2pm. Para aplicarlo con ustedes. Ok. Vamos a ver. Hasta ahorita hemos identificado que los principales tejidos que vamos a encontrar en la mama, tejido granular, tejido adiposo. Y en el caso, digamos, que la mujer tenga el desarrollo de cáncer, tejido de carcinoma, ¿verdad? Ya puede ser gutar o lobular. Los dos principales. Habíamos dicho también que estos tres tejidos son densamente muy cercanos. Son densamente cercanos. O sea, que tienen densidades muy cercanas. Habíamos dicho eso. ¿Por qué es importante destacar esto? Es importante destacar porque la diferencia de densidades en una refía ayudaría muchísimo a distinguir esa anatomía, una estructura anatómica con respecto a otra. Por ejemplo. Vamos a ver. Se lo podemos mostrar con una imagen tórax. Creo que la tórax me ayuda muchísimo porque la tórax demuestra mucha anatomía de diferente densidad. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Quintografía del tórax. Ok. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Ok. Excelente. Me gusta mucho esta imagen que me está teniendo aquí. ¿Están visualizando? ¿Por qué te habla de imagen? Sí. Ok. Perfecto. ¿Qué identificamos en el tórax? Identificamos pulmón. Identificamos corazón. Ahora, comparemos estos dos órganos. Pulmón y el corazón. ¿Creen que hay mucha diferencia de densidad entre ambos? ¿Entre lo que es el pulmón y el corazón? Sí. Sí, ¿verdad? Hay bastante diferencia de densidad. Comparemos ahora otros dos órganos. Comparemos, por ejemplo, vaya, los líquidos. Comparen, vaya, la sangre. El sistema de vernos y arteria que se puede visualizar. Comparemos. ¿Hay mucha diferencia de densidad entre la sangre y el aire de los pulmones? No, la diferencia, pero sí hay gran diferencia. Sí. O sea, hay una diferencia de densidad. Claro que sí. Ahora, dígame. ¿Hay diferencia de densidad? Esta me gusta. Esta se mira genial. ¿Hay mucha diferencia de densidad entre lo que es el esternón y lo que es el aire o el corazón? Sí, se mira más radiopaco. Sí, exactamente. Hay una diferencia de densidad clara. El asunto es que esta diferencia de densidades no es tan... O sea, no hay tanta diferencia cuando volvemos a la mama. No es tanta la diferencia entre los tejidos. Y esto me limita muchísimo porque yo no puedo estar aplicando las mismas técnicas rogográficas en una mama. Porque los tejidos... No hay mucha diferencia de densidad entre estos tejidos. Y esto me ayuda... Perdón. Y esto lo que hace es que yo no pueda aplicar las mismas técnicas rogográficas para visualizar una imagen de rogografía en una mamografía porque no se va a poder visualizar. Y miren, para eso me sirve muchísimo esta gráfica. Esta gráfica de aquí lo que nos muestra es qué tanta va a ser la diferencia entre los tejidos que se va a poder ver en la imagen cuando se trabaje con diferentes energías los rayos X. Eso es lo que nos dice. Vamos a poner aquí título. Vamos a poner aquí. La gráfica nos dice... Nos dice... Nos dice... Vamos a poner con qué grado de diferencia se logrará... Se logrará ver estos tejidos... Ver estos tejidos a diferentes energías de rayos X. A diferentes... Aquí está. Diferentes energías de rayos X. Ok. Esto es lo que nos va a mostrar la gráfica. Es decir, qué tanto... O sea, aquí también vamos a estar viendo las diferencias entre los tejidos carcinoma, el granular y el tejido hipozo. Entonces, cuando el equipo emita energía, diferentes energías de rayos X. Correcto. Entonces, primeramente, las hago la cinta de consulta. Díganme un KVP usualmente aplicado en una rafía. Ahí en el video dijeron 74. Ahora vamos por los 80, 70. Vaya, díganme un valor que usualmente se aplique. Vaya, un valor. Un valor que ustedes han visto hasta ahora que se aplica. No, por 80. 25, 40. No, no, no. Para rafía. 70, 70 KVP. 70 KVP. Ese valor está muy bien. 70 KVP. Correcto. Es un valor comúnmente aplicado en una rafía. Si ustedes se van a una tabla de rafía, ustedes van a ver que este valor es muy común. Bueno, puede ser un valor más alto. Puede ser un valor más alto, pero más o menos anda con este valor. Ahora quiero que me respondan lo siguiente. Si yo opero con un equipo de 70 KVP, ¿cuánto va a ser la energía máxima que va a emitir el equipo de radios X? Ese está aquí, ¿cuánto va a ser la energía máxima que va a ser la energía máxima que va a ser la energía máxima que va a ser la energía máxima? De 70 KVP. De trombotrioso. Ahora vamos a emitir una energía máxima de radios X. De radios X. Aquí está. De 70 KVP. Perfecto. Estamos viendo eso. Vamos ahora nuevamente a la gráfica. Esta gráfica la vamos a interpretar de la siguiente manera. La curva roja, bueno, morada, morada mejor dicho, yo la veo morada. La curva morada lo que nos representa es cómo se va a estar, es cómo van a estar absorbiendo los radios X, lo que es el carcinoma gutral. Es decir, qué tanto radios X va a estar absorbiendo. La curva verde, lo que nos muestra es qué tanto radios X va a estar absorbiendo el tejido modular. Y la curva anaranjada o amarillo, anaranjada, lo que nos muestra es qué tanto radios X va a estar absorbiendo el tejido de la grasa. Lo que nos interesa es ver qué tanta diferencia de altura hay entre esta curva con esta curva y esta curva con esta curva. Miren aquí, miren que hay bastante diferencia, o sea, que aquí están más separadas las dos curvas. Me interesa que ustedes identifiquen qué tan separadas están. Miren aquí, que aquí están bien separadas, pero aquí están menos separadas. Miren aquí, están menos separadas. Miren que la curva anaranjada y la curva verde aquí están menos separadas que aquí. Y miren que la curva morada y la curva verde aquí están básicamente juntas, forman una sola. Miren aquí, básicamente juntas. ¿Por qué quiero ver esto? Porque esto me indica esta diferencia de las curvas, me va a indicar con qué diferencia vamos a identificar estos tejidos. O sea, que también vamos a estar diferenciando entre estos tejidos cuando el equipo esté emitiendo radios X con estos valores de energía. Cuando yo trabajo con un equipo y el equipo emite radios X a 70 kilotronvoltios, miren aquí que las curvas van a estar más cercanas entre los tejidos. Pero cuando yo me pongo a trabajar con radios X ya de más baja energía, miren que aquí la diferencia entre las curvas aumenta. Está aumentando. Hay una mayor diferencia entre las curvas. ¿Qué es lo que quiero que logramos concluir con esto? La conclusión que podemos ver es que los tejidos conforman la mama, la mama se logran apreciar mejor, apreciar mejor, cuando el equipo emite radios X de baja energía. Esta es la conclusión que quiero que veamos ahorita y esta va a ser, esta es la conclusión que lo distingue, que distingue la mamografía, que distingue los parámetros técnicos de la mamografía con las otras modalidades. Y esto es muy importante. Que ustedes sepan, cuando yo me pongo a trabajar con radios X de baja energía, los tejidos que conforman la mama se van a lograr apreciar mejor en la imagen. Eso es lo que pasa. Eso es lo que va a pasar. Ahora dígame, ¿cómo yo, qué hago yo para hacer que el equipo emite radios X de baja energía? ¿Qué técnica, qué parámetro lógico me ayuda a mí a hacer que el equipo emite radios X de baja energía? El KDP, exactamente. El KDP, recuerden que el KDP me regula mi energía de los radios X. Si mi KDP es bajo, me emite radios X de baja energía. Pero si mi KDP es alto, me emite radios X de alta energía. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que en la mamografía necesitamos trabajar con un KDP bajo. Esto es también el factor, este es el factor característico de la mamografía. Ustedes van a distinguir los parámetros de la mamografía por su KDP bajo. Por su KDP bajo. Y KDP bajo ya es exclusivo de la mamografía. Ustedes nunca van a encontrar un KDP tan bajo como el que se utiliza en la mamografía. Como el que se utiliza en la mamografía. licenciado, yo tengo una pregunta. Pero, entonces, bueno, usted que ya trabaja así de eso, ¿cuál es el KDP más bajo que puede hacer en una mamografía? Una radiografía. 24 o 25 KDP. Y que no pase de cuánto. O sea, el más bajo es de 24 o 25. Pero es que también va a depender del espesor de la mama y la constitución de la mama. Ya vamos a resolver eso. Es que va a depender también del tipo de mama. El espesor y la constitución. Si la mama es más tejido fibrogandular o más tejido adiposo. Va a depender. Va a depender. Ya vamos con eso. Vamos a hablar de eso. Ya le voy a... Ya vamos a resolver eso. Aquí, bueno, aquí. Para que vean que no les estoy viniendo... No estoy siendo político con ustedes. Miren que aquí está dentro de los temas. Vamos a ver. Para que vean que no lo estoy engañando. Aquí está. Aquí están los parámetros que vamos a trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver más. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Aquí están los KBP que vamos a estar trabajando. Las técnicas con que vamos a estar trabajando para mamas de diferentes espesores. Y para mamas de diferentes composiciones. Porque la mama de cada mujer puede llegar a variar dependiendo de su composición. Si la mama es más tejido graso o más tejido fibrogandular. Esto va a determinar también el KB que vamos a trabajar. Eso también. Aquí vamos a responder eso a su pregunta, Ricardo. Cuando vayamos por estos temas. Gracias, Ale. Listo. Vamos a... Aquí. Ok. Ya no se logra ver. ¿Apuntaron eso, verdad? ¿Apuntaron lo que copié? Compártanlo, por favor. Compártanlo ahí al grupo porque es muy importante esa parte. Ya no lo logro poner. Ahí compártanlo al grupo a sus compañeros. Entonces, conclusiones finales. Vamos a ver. Fíjense muy bien. ¿Qué concluimos con todo esto? Primeramente, lo que estamos concluyendo es que cuando yo me quiero poner a hacer un estudio de mamografía, es crucial que KDP sea más bajo que en otras modalidades. Estamos hablando de este KDP. KDP usualmente va a estar dentro de estos valores. Usualmente, dentro de estos valores. Fíjense muy bien. Y esto va a depender también del tipo de mama. Como ustedes se tomen, recuerden que la mama y la mujer varía de forma y tamaño. Eso va a depender muchísimo del tipo de paciente. Pero usualmente el KDP va a estar entre 24 KDP a 35 KDP. Entre los valores van a encontrarlo ustedes. Y miren que esto es un valor distintivo de la rafía. Ustedes en la rafía nunca van a encontrar un valor muy bajo. Imposible, imposible. Si ustedes se pueden aplicar este valor tan bajo en una rafía Tórax, en una rafía de pelvis, no van a obtener ninguna imagen. En una de mano sí se podría utilizar, ¿verdad? En una de mano. En una de mano. El problema es que si se puede utilizar una de mano tan bajo, ustedes van a tener que aumentar el MAS. Y ahí va a haber demasiada dosis. Entonces no es conveniente. No es conveniente para la de mano. No es conveniente. Porque es que también en la de mano ocupamos... Sí, no sería... Ni siquiera en DR. En DR. Pero es que el problema con DR es que, a pesar de que trabajen con un KDP tan bajo, recuerden que esto es energía. Y si en una rafía se ponen a trabajar con KDP tan bajo, ustedes recuerden que se están enfrentando con tejido óseo. Y el tejido óseo no es tan fácil de atravesar para los rayos X como si lo es el tejido mamario. O sea, todo lo que es la mama. Entonces no es conveniente trabajar con un KDP tan bajo porque los rayos X no van a pasar. No van a pasar suficientes. Porque se van a encontrar con tejido más tenso. Quiere decir que entonces por las mamas haría porque el tejido es más suave, ¿verdad? Exactamente. Es que por eso. Por eso. Porque cuando trabajamos con un KDP tan bajo, es porque ese KDP bajo nos va a ayudar a distinguir mejor los diferentes tejidos de la mama. Los diferentes tejidos de la mama. Por eso. Por eso. Porque es que recuerden que la peculiaridad de la mama es que los tejidos son precisamente muy cercanos. Son precisamente muy cercanos. muy a diferencia de cómo son los tejidos en una rofía de pelvis en una rofía de tórax. Que ahí los órganos sí varían muchísimo de densidad. Ok. Excelente. Qué bueno. Perfecto. Ahora, lo siguiente. La imagen de mamografía requiere una resolución de encontrarse mucho mayor a las demás modalidades de imagen. Ok. Veamos aquí. Quiero que me dieran a recordar esto. Y por favor, yo espero que domine muy bien este concepto. Dígame, ¿qué es la resolución de contraste? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos resolución de contraste? Es el resultado de la imagen. Es depende de los colores de gris. La tonalidad. La cantidad de tonalidad de grises. Correcto. Correcto. Esto va a depender. Va a depender de las tonalidades de grises. Correcto. Pero. Bien ustedes. Recuerden ustedes que vimos una definición antes de las tonalidades de grises. Los contornos de grises. Sí. Tiene que ver mucho que ver con el detalle. Ok. Vamos a ver. Les voy a compartir la presentación para que recuerden eso. Vámonos a la presentación de. Es el grado de detalle que logra la imagen debido a los colores que tiene. Sí. Correcto. Correcto. Todo eso está correcto. Pero. Tengo otra. Otra definición que dice. Significa el tamaño del objeto más pequeño que pueda visualizar en la imagen. No. Esa es resolución espacial. Esa es resolución espacial. Que también nos sirve ahorita. Nos va a servir. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah ya. Grado de distinción con que se logra apreciar la diferencia del tejido. Ajá. Sí. Así. Así. ¿Dice algo más? Dice. Luego tengo aquí grado de detalle con que logra apreciar en la imagen debido a los colores que tiene. Sí. Vamos a ver. Aquí les voy a compartir la presentación. Esta presentación que. ¿Están viendo la nueva presentación? Sí. Sí. Ok. Miren. Recuerden cómo lo definimos. Es el grado de distinción con el que se logra apreciar la diferencia de tejido de diferentes densidades. Pero miren aquí. Sobre todo. Y la densidad de estos tejidos son muy cercanas. ¿Dónde vemos densidad de tejidos muy cercanos? En el esternón y lo que es costillas. Sí. No. Claro. Claro. Pero en la mama. En la mama. Lo que quería escuchar en la mama. No. Claro. Yo sé que. Que el esternón. Por ejemplo. Bueno. Las costillas. Hay una de las costillas que son cartílagos. Pero. El esternón. Sí. El esternón. Tiene. Sí. Lo que es por lo menos entre la crávícula y el esternón. Sí. Son densamente parecidos. En la mama es el tejido glandular y adiposo. Exactamente. Y eso lo vemos por la mama. Y sobre todo. Esto me interesa. Sobre todo. Sí. La densidad de estos tejidos son muy cercanos. ¿Qué significa? Que si mi imagen tiene buena resolución de contraste. Esto me va a servir. Porque me va a poder ayudar a distinguir también. Tejidos que son densamente muy cercanos. Entonces volvamos ahora a la presentación de mamografía. Volvamos aquí ahora a esto. ¿Están viendo nuevamente la presentación de mamografía? ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Entonces miren aquí. Necesito buenas resoluciones de contraste. Necesito buena resolución de contraste. ¿Qué pasa? Ok. Si falta. Porque. Nos ayuda. A diferenciar. Mejor. Entre tejidos. Que son densamente muy cercanos. Cercanos. Y aquí está. Por eso es que yo necesito que mi imagen tenga buena resolución de contraste. Porque lo que yo ya voy a visualizar son tejidos que son densamente muy cercanos. Entonces necesito buena resolución de contraste. Vamos ahora a lo siguiente. La imagen de mamografía requiere una resolución espacial mucho mayor a la de más modelos de imagen. Y ahora vamos aquí. ¿Por qué creen ustedes que necesita una buena resolución espacial? ¿Qué de especial tiene la mamografía que voy a visualizar yo? Para requerir una buena resolución espacial. Para observar objetos más pequeños. Sí, correcto. Para observar objetos más pequeños. Exactamente. ¿Y cuáles son los objetos pequeños? Las calcificaciones. Exactamente. Porque esto me ayuda. Porque me ayuda. A observar. Microclasificaciones. Calcificaciones. Y las microclasificaciones son muy pequeñas. Estamos hablando de que las microclasificaciones son menores de un milímetro. Entonces, ¿qué significa eso? Necesito una imagen con buena resolución espacial para poder visualizar muy bien objetos que son muy pequeños. Y ahora vamos. Bueno, y el último que dice requiere un mecanismo de reducción de superposición de tejidos. Ok. Ya les voy a explicar esto. Esto se lo voy a explicar más adelante. Pero esto ya. Ya les voy a explicar esto que es superposición de tejidos. Ya se lo voy a comentar más adelante. Pero por el momento, estas dos ideas son graves. Buena resolución de contraste. Y buena resolución espacial. Y bajo KB. Recuerden, bajo KB. Son las tres ideas graves de lo que es la mamografía. Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Lo puedo borrar? ¿Lo puedo borrar? Sí. Sí. Excelente. Ahora vamos a hacer una comparativa. Miren muy bien. Esta tabla lo que les muestra es una comparativa de resolución espacial de la mamografía con diferentes modales de imagen. Aquí en esta columna, estamos viendo lo que es la modalidad de imagen. Estamos viendo la fotografía convencional, fotografía digital, flucopía, mamografía, mamografía digital, tomografía. Bueno, yo sé que la tomografía no la han visto ahorita. Tal vez tengan una idea de lo que es. Si se han hecho alguna vez algún estudio. Han tenido alguna relación con este equipo antes. O algún familiar. Pero bueno, esto lo vamos a ver también atrás. Esto PED, Pository Admission Tomography, es ya es medicina nuclear. Claro, esto ya si no lo alcanzamos a ver. Ya nos queda tiempo para verme si no creen la clase. La resonancia magnética, esto sí lo vamos a ver. Van a ser exactamente lo que es la resonancia de ultrasonido. Pero miren aquí, que nos da un mínimo tamaño de esta tabla. ¿Qué es esto? Esto lo que nos va a decir es cuánto es lo más pequeño que podemos visualizar en esa imagen. Que nos brinde la modalidad. Miren por ejemplo, hoy vayámonos directamente a la mamografía. Que yo en una mamografía, lo más pequeño que puedo visualizar son objetos de 0.03 milímetros. En la convencional y 0.05 a 0.1 en la digital. O sea, aquí estamos hablando de objetos muy pequeños. Objetos muy, muy pequeños. 0.03 milímetros. Convertamos a alguien ahí que se quiera ganar unos puntos. ¿Cuántos son 0.03 milímetros a metros? ¿Cuántos son? Para que tengas una idea de lo pequeño que es. Muy pequeño. Estamos hablando de que es más pequeño y más delgado que una hoja de papel. 0.0003. ¿Cuánto es? 0.0003, así. Metro. 0.03, sí. O sea, está súper pequeño. Estamos hablando de algo que ya es más ideal verlo en un microscopio. Para que ustedes tengan una idea de cuán potente es la resolución espacial de la mamografía. Es súper potente. Estamos hablando de objetos tan pequeños que ya solo el microscopio los podría mostrar. Entonces, para que vean qué tan potente es la mamografía. Que podemos visualizar objetos muy pequeños. Miren comparándolos con otros estudios. Por ejemplo, miren la rofía. Que podemos visualizar objetos muy pequeños, pero no tan pequeños como en la mamografía. Miren, por ejemplo, la tomografía. 0.03 milímetros mínimo tamaño. Es una desventaja de la tomografía. Lo que es la resolución espacial. La resonancia también. Miren aquí que la resonancia, lo más pequeño, un milímetro. Es muy limitado en ese aspecto. Ok. Vamos a continuar. Y ya para terminar, vamos al siguiente punto. Lo que es la resolución de contraste. La resolución de contraste. Compáremelo aquí. Esta tabla nos da diferentes modalidades. Aquí está modalidad. Ecografía. Cuando escuchen ecografía, asocienlo con ultrasonido. Porque eso es básicamente la ecografía. Es el ultrasonido. No sé por qué les gusta llamarlo. Algunos ecografía. Otros sonidos. Deben de todo llamarle de un solo tipo. Un solo nombre, ¿verdad? Aquí está la mesinucleal. La tomografía. La resonancia magnética. La fotografía y la mamografía. Miren aquí que les está dando lo que es la profundidad del píxel. 2 a la 8. Miren, este 8 es la profundidad del píxel. Cuando yo le doy 2 a la 8, esto les va a dar 256. Miren aquí. La tomografía tiene una profundidad de píxel de 12 bits. Cuando ustedes le van 2 a la 12, ustedes les van a dar 2 a la 12, 4.096. ¿Confirmamos? Así va. Sí, ok. Pero miren ahora la mamografía. La mamografía. Miren cuántos colores ustedes van a poder visualizar. 65,536 colores en tonales de grises. Ahora recuérdenme. ¿Cuál es la definición de la resolución de contraste? La que ustedes me dijeron. La que ustedes me dijeron. La que ustedes me dijeron. La violencia mejora entreteido que son demasiado muy cercanos. Sí, sí, sí. Decías muy cercano. Perfecto. Pero en cuanto a colores, ¿recuerdan la definición de cuántos colores que se relacionaban con la resolución de contraste? El grado de detalle que se logra. Ok. Y debido a los colores que tiene. A la cantidad de colores, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan es que mientras más colores, más colores. O tonales de grises. Porque estamos con tonales de grises. Mientras más tonales de grises. De grises. Les muestro la imagen. Esto significa que la imagen tendrá mejor resolución de contraste. La imagen tendrá mejor resolución de contraste. Entonces, miren aquí. Comparemos cuántos tonales de grises ustedes ven en mamografía. Comparándola con las otras modalidades. Yo estoy viendo 65,566 tonales de grises en mamografía. Dios mío. Miren que lo mínimo. Miren que cuando lo comparo con la ramografía digital. No sé, 16,384. La resonancia 4,985. O sea, es increíble la potencia del equipo de mamografía para mostrarme tantos colores. Pero es que esto es necesario. Porque esta cantidad de tonales de grises me va a permitir a mí visualizar tejidos que son necesariamente muy cercanos. Por eso es que esto es importante. Por eso es que la mamografía es muy especializada para su fin. Que es observar el cáncer de mama, básicamente. Y cualquier anomalía que pueda surgir en la mama. Entonces, ¿preguntas finales? Si no, entonces terminamos aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Algún aporte? ¿Algún aporte? En todos los mamógrafos que son digitales, vamos a tener una tonalidad de grises de 65,000. Sí, sí, sí. En los mamógrafos digitales, sí. ¿O son, digamos, cambiar de equipo a equipo? En general, sí. En este valor, pero es que también va a depender de la potencia. Es que también va a depender de qué tan nuevo es el equipo. Recuerde, recuerde, este equipo que les estoy señalando aquí es de hace como un tipo 2010-2012. Creo que también va a depender de la potencia del equipo. Puede, pero este es un valor más o menos que van a andar mostrando los equipos digitales. Este es un valor que van a andar mostrando. En la tabla anterior que nos mostró de la comparativa, o sea que es mejor la mamografía convencional. Ah, muy buena observación. Muy buena observación. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Buena observación. Bueno, sí, pero es que lo que pasa es que cuando la mamografía, miren, aquí quiero aclarar un poquito, porque es que esta técnica, este es mínimo también, si ustedes se comparan muy bien la digital con la convencional, les muestra que la convencional se mira más pequeñito, ¿verdad? Se mira más pequeñito. Es que el asunto es que cuando mostraron esto, la convencional se refería a convencional, pero de exposición directa, no con pantalla, porque es que el problema de la pantalla intensificadora es que les reduce resolución espacial. Mientras que si ustedes hacen un estudio con película directa, la resolución espacial es muy, muy, muy buena. Esto lo que les muestra es cuando es exposición directa, con película de exposición directa. Sin pantalla. Esto es lo que les muestra. Esto es lo que les va a mostrar, película de exposición directa, pero esto no es bueno para la dosis. La exposición directa no es bueno para la dosis. No es bueno para la dosis. Eso sí es claro, porque es que el paciente absorbe más dosis, porque necesitas más exposición cuando es con película directa, sin pantalla intensificadora. Aquí está. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas, preguntas? No. Ok, terminamos aquí. Entonces nos vemos el día lunes. Sí, la pregunta, ¿cuándo la va a dar? Ah, el lunes. El lunes, el lunes. Tranquilo, el lunes. Tengo que revisar 50 exámenes. No están sin... Sí, yo tengo una consulta sobre una tarea, pero... Sí, la escucho. Vamos a terminar ahorita la...